¡Excelente día, amigos y amigas de YouTube! En este video te presento la referencia sobre Juan el Bautista en los escritos del historiador judío del siglo I, Flavio Josefo. Soy el profesor Wilfredo Escoto. ¿En cuál de sus obras menciona a Juan el Bautista el historiador judío Flavio Josefo? Lo menciona en su obra Los 20 libros de las antigüedades judaicas. Esta obra está disponible en la dirección electrónica que te presento a continuación. ¿En qué parte de su obra se refiere a Juan el Bautista Flavio Josefo? En el libro 18, capítulo 7, donde se refiere a la guerra entre Herodes Antipas y el rey Areta de los Navateos. Páginas 338 y 339. Este libro está disponible en formato PDF. Digita la página 693. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, repudia a su esposa. Herodes Antipas, en un viaje hacia Roma, fue a visitar a su hermano Herodes, hijo de otra madre, de la hija de Simón el Sumo Pontífice. Enamorado de Herodes, la mujer de su hermano, hija de Aristóbulo, hermano de ambos y hermana de Agripa el Mayor, se atrevió a hacerle mención de quererla alcanzar por mujer, la cual, consintiendo en ello, quedaron en concierto. Por esta causa, había repudiado a su esposa, la hija del rey Areta de los Navateos. Contexto en el cual Flavio Josefo hace la referencia a Juan el Bautista. Herodes Antipas era el hijo del llamado Herodes el Grande. Este tenía como esposa a una hija del rey Areta de Petrea, Petra o Navateos, como les conocemos. Herodes Antipas repudia a la hija del rey Areta. Luego la princesa repudiada pone al tanto a su padre de tal situación. El rey Areta y Herodes Antipas, por medio de embajadores, se declaran la guerra. El rey Areta vence a Herodes Antipas en esa guerra. El texto sobre Juan el Bautista se encuentra en las páginas 338 y 339. Pero por estar muy borrosas, lo he extraído y lo he digitado en la diapositiva siguiente. El texto de Flavio Josefo sobre Juan el Bautista dice lo siguiente. Entre los judíos hubo opinión que el ejército de Herodes se había perdido por justo castigo y venganza de Dios, por amor de Juan que se llamó por sobrenombre Bautista. Porque mató Herodes el Tetrarca a este buen varón que despertaba a los judíos a seguir ejercicios de las virtudes y sobre todo del culto divino y justicia y juntamente el bautismo, porque decía que de esta forma agradarían a Dios si no solamente se apartasen de un pecado a otro, mas si purificados primero los animó por la justicia, añadiesen también la limpieza de los cuerpos. Y como viniesen a él muy grandes ayuntamientos porque la gente se perdía por su doctrina, Herodes temiendo que tan grande autoridad como tenía no fuese causa de que algunos se revelasen, porque parecía que ninguna cosa dejarían de hacer por su consejo. Le pareció que era mejor matarlo antes que se levantase alguna cosa de nuevo, porque después de las cosas revueltas no le pesase en balde de no haberlo hecho. Así que prendiéndolo y enviándolo a Macheronte, mandó que allí lo matasen, después del cual hecho se siguió la opinión de los judíos que el ejército de Herodes había sido destruido por Dios porque estaba airado con él. Hasta allí el texto de Josefo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!